Venezolanos en el extranjero este domingo es decisivo para nuestro país. Salgamos todos con nuestra cédula de identidad venezolana, aunque esté vencida, o con nuestro pasaporte venezolano. Los puntos soberanos están en todas partes del mundo. En Nueva York están en Queens, Brooklyn, New Jersey, Connecticut, Manhattan. Salgamos con nuestra cédula de identidad venezolana, aunque esté vencida, o pasaporte venezolano, este domingo, a manifestar nuestro derecho por la libertad de nuestro país, que sí podemos.